... Buenas noches. El sexenio de Adolfo López Mateos fue tumultuoso. Puertas afuera, en el contexto de la Guerra Fría y con el ascenso de la Revolución Cubana, nuestra diplomacia nos forjó un lugar de respeto entre las naciones. Puertas adentro, el gobierno tuvo que enfrentar difíciles desafíos. Por el ala izquierda, las huelgas obreras. Por el ala derecha, la actitud de los empresarios y de la iglesia. De ambas pruebas salió fortalecido, aunque no sin pagar altos costos. Recordémoslos ahora. Acompáñenos. 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 A todos nosotros toca seguir adelante por la ruta trazada por la revolución mexicana hacia la ineludible grandeza nacional. El presidente orador Adolfo López Mateos abrió las puertas de México al mundo y trajo el mundo a nuestro país. López Mateos vivió un sexenio que al mismo tiempo fue represor y rutilante, con momentos claves para el futuro de México. Al inicio del sexenio de López Mateos, el poderoso gremio de los ferrocarrileros estaba en pie de lucha. Durante el régimen anterior se había derrotado al liderazgo charro. En el comité central del sindicato, la izquierda había ganado la mayoría y Demetrio Vallejo llegó a ser el líder del gremio. Los grupos de David Vargas Bravo y Luis Gómez Z quedaron desplazados. Toda la tradición combativa de los ferrocarrileros se concentraba en ese momento enfrentada al gobierno. ningún otro gremio obrero había participado tan dramáticamente en la revolución como ellos. ¿Quién no recordaba que la revolución se había hecho sobre Riele? El líder Valentín Campa, que había sido expulsado del sindicato por diferencias ideológicas con Vallejo, se integra al movimiento y Fidel Velázquez hace denuncias sobre el rojismo comunista de los ferrocarrileros. Las acusaciones del líder de la CTM y la prohibición de una manifestación en las calles de la ciudad no impiden que Vallejo emplace a una huelga que finalmente estalla el 25 de febrero de 1959. Al día siguiente se suspende el paro. El Comité Vallejista consigue del gobierno la satisfacción general de sus demandas, un 16% de aumento salarial y otras prestaciones. El gobierno estaba alarmado. Su estructura de dominio y de sumisión del movimiento sindical comenzaba a mostrar fracturas. La noticia de la victoria causó un gran entusiasmo entre los grupos disidentes y los estudiantes. Cuando los vallejistas ganaron la primera huelga, recuerda el escritor Carlos Monsiváis, fuimos a la estación de Buenavista, llegó Otón Salazar con un grupo de maestros, habló Vallejo, la banda tocó La Rielera, los ojos de todos los presentes estaban humedecidos. Unos días más tarde, las cosas cambian. Por un descuido en las negociaciones, no fueron incluidos los ferrocarriles mexicano y del Pacífico que se mantenían semi-independientes así como sus gremios. Los trabajadores de estas compañías fijan la fecha de otra huelga si no se les conceden los mismos beneficios que al resto de los ferrocarrileros. Al no llegar a un arreglo, emplazan la huelga para el miércoles 25 de marzo. En plena Semana Santa se verán afectados millones de vacacionistas. La huelga estalla y el Jueves Santo son arrestados algunos líderes y quedan despedidos 13.000 trabajadores, pero la puerta no está cerrada a las negociaciones. El gobierno está dispuesto a homologar el aumento y las prestaciones a las empresas litigantes. Para cerrar el acuerdo se le pide a Vallejo visitar al presidente López Mateos y aceptar, junto con él, el arreglo. Pero el tozudo Vallejo ofende al presidente al argumentar que no puede asistir sin una grabadora. No se da cuenta que ese tipo de negociaciones no pueden trascender la oficina presidencial. A Vallejo le faltó prudencia. Después de haber triunfado, pues él hubiera guardado cierta calma, ¿no? Hubiera mostrado cierta capacidad negociadora, pero no fácil. Para colmo, en el Comité Central hay mayoría de votos provenientes del Partido Comunista y de sus aliados, que insisten, todos ellos, en el paro total de los ferrocarriles nacionales en solidaridad con las dos empresas en conflicto. Se emplaza la huelga general para el día 28. El 28 de marzo, sábado de gloria, con lujo de violencia a golpes de macana y bayoneta, en una operación relámpago que cubrió toda la República, la policía, el ejército y las corporaciones de agentes especiales apresaron a 10.000 ferrocarrileros. Se les confinó en las cárceles y en el campo militar número uno. En Monterrey fue torturado y asesinado el líder Román Guerra Montemayor. A la una de la mañana del domingo 29, David Vargas Bravo recibe una llamada del secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. Lo quería ver de inmediato en Bucareli. Y me dijo, bueno, naturalmente usted está enterado de los acontecimientos, ¿no? ¿Cuáles acontecimientos? Tenemos enjaulados, ya presos, a Demetrio Vallejo, a todo su ejecutivo, y como a mil gentes más aquí en la Ciudad de México. En toda la República, los gobiernos locales ya tomaron todas las secciones. No hay sindicato. ¿Y yo para qué sirvo? Para esto. Hay que nombrar un comité ejecutivo de inmediato, que legalmente dirija todos los movimientos. Las elecciones no se pueden hacer ahorita. No hay otra más que rifar los puestos. Tres palitos y una bolita para ver quién toca la tesorería, y luego otra para ver quién le toca. Así se hizo el comité ejecutivo general que sustituyó a Vallejo. En los días siguientes, Vargas Bravo y Gómez Zeta, cada quien por su lado, rompieron la huelga y con su gente se corrieron los famosos trenes fantasma, que escoltados por el ejército pero vacíos de carga y pasajeros, simulaban ruidosamente la reanudación del servicio. Así, lograron que una considerable proporción de confundidos paristas volvieran a sus puestos. En las siguientes semanas, 35 líderes del movimiento fueron encarcelados. Demetrio Vallejo y Valentín Campa recibieron sentencia por el delito de disolución social y pasarían más de 10 años en la cárcel. Los trenes de dos sistemas incompatibles habían chocado. El sistema político mexicano no podía tolerar en su rígida organización corporativa la intransigencia ideológica de los partidos de izquierda. Ambas partes habían sido responsables del choque, pero los crímenes y atropellos se cargarían a la cuenta histórica del gobierno. Como secuela de la insurgencia ferrocarrilera, en 1959 se registraron cifras altísimas de huelgas. La mayoría tenían dos puntos en común, la exigencia de aumento salarial y el respeto a la independencia sindical. A la suspensión de labores por parte de los telefonistas, siguió el despido forzoso de sus dirigentes. El 4 de agosto la policía montada dispersó una manifestación del movimiento revolucionario del magisterio acaudillado por Otón Salazar. Los petroleros que protestaban frente al monumento a la revolución fueron expulsados violentamente. Era la ley de ojo por ojo, diente por diente. De un lado las protestas, del otro los granaderos y la policía montada con sus macanas y gases lacrimógenos. Si bien es cierto que los conflictos sindicales ganaban las planas de los diarios, la callada labor de Fidel Velázquez al frente de la CTM era acaso más decisiva. Millones de trabajadores en empresas de la iniciativa privada se avenían de manera voluntaria y natural a los métodos pragmáticos del hombre que los representaba frente a las empresas y al gobierno y que lograba para ellos un aumento constante en su salario. Las relaciones nuestras con él no tuvieron ningún problema que nos distanciara y pudimos convivir con López Mateos durante seis años. Aunque acotada al ámbito oficial, la inquietud sindical era un hecho y había que desfogarla. López Mateos comprendió que era preciso abrir la válvula y permitir el ascenso paralelo de nuevos líderes. Así ocurrió con el nuevo y carismático líder de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina. En cuanto al gremio más revolucionario de todos, el de los ferrocarrileros, el presidente optó por encargar el manejo de la empresa al mismísimo Luis Gómez Z. López Mateos le decía pariente y apreciaba a tal grado su intervención en la puesta en marcha de los servicios en 1959 que en 1963 le regaló la oportunidad de destapar al próximo presidente. Durante su sexenio, López Mateos logró mantener una gran estabilidad política. Sin embargo, hubo problemas en Baja California y en el bronco estado de Guerrero. Pero lo que ocurrió en San Luis Potosí, la tierra de Gonzalo N. Santos, es punto y aparte. San Luis Potosí era su coto de casa, su califato, como cínicamente decía su amigo Luis Cortines. En ese feudo, el cacique imponía la ley de los tres hierros, encierro, destierro y entierro. Miles de anécdotas correrían sobre aquel hombre que no necesitaba mandatarios para su estado, sino veladores. Para robar, no más yo, tales por cuales, decía Santos, cuando era gobernador. Pero a partir de 1958, las cosas cambiarían mucho para el eterno cacique. El primero de noviembre, a un mes de la toma de posesión de López Mateos, el doctor Salvador Nava constituía la Unión Cívica Potosina, con el propósito de desplazar democráticamente a Gonzalo N. Santos. Poco después, se realizaba el milagro nunca visto de unificar al PAN, los sinarquistas, los comunistas, y hasta algunos sectores del PRI, todos en contra del cacique. Nava fue postulado para la presidencia municipal de San Luis Potosí y obtuvo en las elecciones más de 26 mil votos, mientras que el candidato apoyado por Santos, solo 1683. El letrero, esta casa votó por Nava, se veía en muchas ventanas. Al gobierno le pareció un buen momento para retirar su apoyo militar al cacique y la democracia logró un triunfo sin precedentes en la historia contemporánea de México. Nava ejerció una administración transparente. Cada semana informaba al pueblo por radio sobre el avance de las obras de su gobierno y diariamente en las paredes del Palacio Municipal aparecía una lista pormenorizada sobre el uso de los dineros públicos. Sin embargo, dos años después, cuando Nava se postuló para gobernador, las cosas no salieron de la misma manera. Pensó que podía ganar su postulación dentro del PRI. Nunca había sido miembro de otro partido, había sido un presidente municipal honesto, pero no pertenecía a la familia política del sistema y el PRI no aceptó su candidatura. Le mandan a hablar, Corona del Rosal, que era, me parece, el presidente del PRI, y entonces le dice, doctor, sabemos que su precampaña está perfecta, pero usted no va a ser el gobernador. Pero usted, doctor, si quiere una senaduría o algo, será para usted. No, le dijo yo no, yo no ando buscando trabajo, yo tengo mi consultorio. Este, perfecto. Bueno, han de haber ganado, gastado dinero, lo que se necesite. No, general, le dijo no, tampoco. Sí se ha gastado, pero tampoco, no hay suficiente dinero, ni para que me compre a mí, ni para que compre al pueblo de San Luis. No es ninguna de las dos cosas. Entre julio y septiembre de 1961, los potosinos pusieron en marcha un vasto movimiento de resistencia civil para seguir apoyando a Nava. Este fue un desafío al sistema. Como represalia, la ciudad fue ocupada por el ejército. El 15 de septiembre, el gobierno central completó su misión. Emplazó provocadores en las azoteas. Apagó a medianoche las luces de la ciudad. Asesinó en las calles a varios ciudadanos. Los militares ocuparon la sede del comité navista. Al día siguiente, el doctor Nava y sus colaboradores más cercanos fueron llevados al campo militar número uno. Se acusó a Nava del consabido delito de disolución social y otros actos ilegales. Un mes después, salió libre bajo fianza. Lo manda a llamar López Mateos cuando él sale. Y entonces le dice, doctor, ¿se queda aquí? No, le dice, yo me voy a San Luis. Y entonces le dijo, pues, como cuidado, ¿verdad? Le dijo, yo ya tengo mi trabajo y voy a tratar de formar un partido político. Al regresar a San Luis, formó el efímero Partido Democrático Potosino. Dos años más tarde, en febrero de 1963, el gobierno optó por un método de disuasión más directo. Lo torturó físicamente. Durante los siguientes 25 años, Salvador Nava se alejó de la política. A punto de conmemorarse los 50 años de la Revolución Mexicana, en septiembre de 1960, López Mateos nacionalizó con gran bombo y platillo la industria eléctrica. Era un eco de la expropiación petrolera de 1938. Económicamente, la operación fue mucho más clara y barata que la expropiación de Cárdenas, ya que, en este caso, las compañías extranjeras querían vender las empresas. Si bien careció del dramatismo de 1938, pagó grandes dividendos políticos, porque la recuperación de los recursos nacionales había sido la principal bandera del cardenismo. Tras la huella de Vasconcelos, el gobierno de López Mateos revivió la práctica de los desayunos escolares y echó a andar un plan de 11 años para elevar la educación del país. En febrero de 1959, y bajo la dirección de Martín Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo era editar y distribuir millones de textos únicos para todos los niños de las primarias mexicanas. Gratuitos libros de texto, pero también obligatorios y únicos. Por supuesto que, respecto de la supuesta gratuidad del libro de texto, el PAN siempre la ha apoyado, pero en lo que sí habíamos estado y seguimos estando en contra es de que sean únicos y que sean obligatorios. En la redacción del texto de la época de López Mateos, sí apunta un poco el estatismo y en cierta forma también el socialismo, pero ya muy matizado, no es la época brava del cardenismo. El texto único causó mucho desasosiego, especialmente entre los empresarios del norte del país, que lucharon a abrazo partido contra la implantación del texto único. Entre las grandes obras de beneficio social, se inauguró el Centro Médico Nacional. Este complejo hospitalario, el más importante del país, ofrecería un alto nivel de servicios médicos a los trabajadores afiliados al Seguro Social. También, el gobierno de López Mateos proyectó e inauguró varios museos muy importantes, como el Museo del Virreinato, en el ex convento de Tepozotlán. Y presidido por la inmensa mole de Tlaloc, el dios de la lluvia, el extraordinario Museo Nacional de Antropología e Historia. Música Solo así he de irme, como las flores que perecieron, nada quedará en mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Música Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su quietud. Música Adolfo López Mateos tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1958. Un mes después, Fidel Castro entró con sus tropas a la ciudad de La Habana. La victoria de la Revolución Cubana llenó de esperanza al expresidente Cárdenas. Unos años antes, había intercedido con el presidente Ruiz Cortines, para evitar la extradición de los rebeldes cubanos que vivían clandestinamente en nuestro país. El 26 de julio de 1959, Castro habla frente a casi un millón de eufóricos cubanos y anuncia su decisión de reasumir el cargo de primer ministro. A su lado está el general Lázaro Cárdenas. Hace tiempo que Cárdenas no oculta su simpatía por la izquierda y critica la política de Estados Unidos con América Latina. Años antes, había participado en una manifestación de protesta contra la invasión a Guatemala y durante el sexenio de López Mateo se convierte en una figura simbólica de los movimientos de izquierda. Cuando se produce la fallida invasión a Playa Girón, respaldada por la CIA en abril de 1961, Cárdenas pretende salir del país para luchar del lado de los cubanos. Yo oigo por Radio Universidad que el general Cárdenas está en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México porque va a salir a Cuba y a incorporarse a la defensa de la isla. Entonces me fui al aeropuerto y llegué. Y el general Cárdenas me recibe y me dice, ¿también me vienes a despedir o algo así? Digo, no señor, me vengo a incorporar, voy con usted si no tiene inconveniente. Ahí me quedé. Nos dijeron que no había avión. El gobierno definitivamente impidió la salida. Entonces Cárdenas preside un mitin en el Zócalo. Desde el toldo de un automóvil habla contra el gobierno de los Estados Unidos por apoyar a los regímenes dictatoriales y propone una campaña contra el país que piensa que puede controlar todo con el oro. El presidente López Mateos contenía apenas su rabia. Cárdenas actuaba con una desenvoltura política que rayaba en la insubordinación. Se dice que los comunistas están encerrando a usted en una madeja peligrosa, le dijo López Mateos a Cárdenas. El expresidente responde que el único peligro real en América Latina no es el comunismo sino la miseria. Cárdenas disfrutaba de su alianza con la joven generación de izquierda, que, decepcionada de los resultados de la Revolución Mexicana, se entusiasmaba con la cubana. En agosto de 1961 había participado en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional, el nuevo ensayo de unificación de los movimientos y personas de izquierda. Sin embargo, cuando López Mateos destapa a su sucesor Díaz Ordaz, Cárdenas, que nunca se salió de los límites del sistema, apoya su candidatura. Esto acaba con la fuerza del Movimiento de Liberación Nacional. En esos años, el gobierno ordenó al ejército que interviniera en el problema obrero y en otras situaciones conflictivas. Pero quizá el episodio individual de represión que dejaría una huella más profunda en la oposición fue el que se cometió contra el líder campesino de la región zapatista de Morelos, Rubén Jaramillo, quien, durante años, había luchado por el reparto de tierras en el Estado. El 23 de mayo de 1962, Jaramillo y su familia fueron asesinados. Como presunto responsable, se manejó el nombre del general Gómez Huerta, jefe del Estado Mayor Presidencial. Sobre el hecho existen versiones contradictorias y nunca se aclaró si el presidente estaba enterado o si los asesinos actuaron a sus espaldas. Muchos se lo achacaron a Gobernación y al general Gómez Huerta. Pero, en realidad, todo quedó, pues, sin esclarecerse. Cinco mil campesinos acudieron a su entierro protestante en Jojutla. Carlos Fuentes escribió un reportaje que rescataba las voces de dignidad y dolor de los campesinos en Morelos. Nos han matado a los que eran las piernas y los brazos de los desamparados. En la presidencia, la pasión andariega de López Mateos encontró un cauce creativo. Sería el embajador de México en el mundo y aprovechó su gestión para llevar su sonrisa cordial y la tradicional cortesía mexicana por todos los caminos del planeta. En octubre de 1959 viajó a los Estados Unidos y Canadá. Poco después a Venezuela, donde sufrió un ataque terrible de migraña. También visitó Uruguay, Argentina y Colombia. En octubre de 1962 llegó al oriente, la India, Japón, Indonesia y Filipinas. En Europa visitó Francia, Yugoslavia, Polonia, Países Bajos y la República Federal Alemana. Hacía sus viajes acompañado de buena parte de su gabinete e invitados de la iniciativa privada. En 1963, en una ceremonia que la prensa mexicana resaltó hasta el delirio, Estados Unidos devolvió a México una pequeña franja de territorio fronterizo que se hallaba en litigio llamada El Chamizal. 177 hectáreas de tierra desértica no harían gran cosa para acrecentar la riqueza nacional, pero eran una reivindicación arrancada a las entrañas del gigante. La entrega fue el resultado de una gestión que había empezado con el presidente Kennedy. Pero hay una anécdota que sí vale la pena contar. El presidente Kennedy ya estaba cansado ese día y un poco con la mentalidad americana, pero amistosamente me preguntó, me dijo, señor embajador, pregúntele usted al presidente López Mateos en cuántos millones de dólares estima El Chamizal. Inmediatamente López Mateos me dijo, dile al presidente Kennedy que yo no soy agente de bienes y raíces. López Mateos mantiene su postura en favor del desarme nuclear y, hacia el final del sexenio, consigue la designación de México como sede de los Juegos Olímpicos de 1968. El pueblo, acostumbrado a las ausencias presidenciales, comenzó a llamarlo López Paseos o el Golfo de México, pero no había auténtica reprobación en esos sobrenombres. López Mateos era popularísimo. El entusiasmo sin precedentes para un país volcado hacia adentro, de salir al mundo y recibir a los grandes estadistas, Eisenhower y Kennedy, o a las grandes estrellas como a Marilyn Monroe, llegó a la apoteosis con la visita a México del general Charles de Gaulle, cuyas palabras probaban que el país, en 1964, había vuelto a ganar un lugar modesto, pero visible y respetado entre las naciones. Francia admira a México, dijo de Gaulle, por su estabilidad política, su desarrollo económico y su progreso social. Algo misterioso y extraordinario debía tener una revolución institucional, diría de Gaulle, mientras recibía la entrega eufórica de un pueblo adorador de grandes líderes. Respecto a la política exterior y por razones históricas, el sistema político mexicano defendió con decisión los principios tradicionales del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Gracias a la hábil labor del secretario de Relaciones Exteriores Manuel Tello y del subsecretario, el poeta José Gorostiza. Junto con ellos, un notable grupo de diplomáticos de carrera, formados en una tradición que se remontaba a los tiempos de Juárez y Díaz, manejaron con destreza el delicado asunto de Cuba frente a las presiones de los Estados Unidos. En México, y tras el episodio de Playa Girón, el gobierno cambió su actitud de tolerancia frente a las manifestaciones de simpatía por Cuba y empezó a obstaculizarlas. Sin embargo, cuando se celebró en Punta del Este, Uruguay, la séptima reunión de consulta de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos propuso la expulsión de Cuba. México, con su característica sutileza diplomática, se rehusó a apoyar la propuesta mediante una argucia de procedimiento. La Carta de la OEA no preveía la posibilidad de expulsar a un Estado miembro. Más tarde, México fue el único país latinoamericano que se negó a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Fidel Castro. Nunca actuó con tanta vigencia la doctrina Carranza y la doctrina Estrada como en esta ocasión. No intervención, autodeterminación de los pueblos. Secundar sin ambajes a la Revolución Cubana habría resultado en una tensión insostenible con los Estados Unidos, los empresarios y la Iglesia Mexicana. Secundar sin ambajes a los Estados Unidos habría resultado en una tensión insostenible con el gobierno revolucionario de Cuba, los intelectuales y otros sectores de izquierda mexicana que podrían radicalizarse. López Mateos manejó la situación con su mejor diplomacia y no tuvo fricciones con el gobierno norteamericano. Por su parte, Fidel Castro agradeció siempre la posición mexicana con respecto a su gobierno. En retribución, desde la isla, no se apoyaron los movimientos guerrilleros en México. Cuando sube López Mateos, tiene lugar una serie de incidentes internacionales importantísimos en la vida de México que ponen en duda si el presidente era socialista o no, porque él se manifestó absolutamente partidario de Castro. En un discurso que provocó revuelo, el presidente se refirió a su régimen como de extrema izquierda dentro de la Constitución. Infortunadamente, gentes dentro del gobierno, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el partido, empezaron a hablar de que el gobierno era un gobierno de izquierda. Entonces, con eso, la desconfianza se nos acentúa, empieza a fugarse el dinero. Extrañamente, los severos golpes que a diestra y siniestra repartió el régimen a los sindicatos insurgentes al principio del sexenio, no bastaron para convencer a los grupos más poderosos de la iniciativa privada de que el sistema no toleraría la ruptura del movimiento obrero por parte de los comunistas. Más que un lineamiento político real, la referencia a la extrema izquierda era una argucia retórica ante la izquierda que presionaba desacreditando a la vieja Revolución Mexicana frente a su joven homóloga cubana. Era también, tal vez, una compensación retórica a los recientes encarcelamientos de líderes obreros, pero la iniciativa privada lo leyó como una señal clara de un cambio de rumbo. Ayer Cuba, mañana México. Por fin, el 24 de noviembre de 1960, apareció en los periódicos un texto que resumía la postura de los empresarios. Hay un famoso documento en la historia de las relaciones del Estado con los empresarios que se titulaba así, fue un documento publicado en aquel entonces, ¿por cuál camino, señor presidente? Y se le interrogaba al presidente López Mateos si iba a seguir con una política intervencionista, con ribetes de socialismo o no, para saber a qué atenernos. Suscribían el texto a las grandes organizaciones de la iniciativa privada mexicana, industriales, banqueros, comerciantes y empresarios en general. El gobierno respondió de inmediato y con desusada amabilidad a través del secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. El objetivo del régimen, explicó, era favorecer el desarrollo económico del país sin competir con la iniciativa privada. Los términos y el tono de la respuesta tranquilizaron los ánimos. Antonio Carrillo Flores, embajador de México en Washington, preguntó durante un juego de golf a su amigo el empresario Juan Sánchez Navarro. ¿No tienen ustedes suficiente libertad? Sí, pero está amenazada por el gobierno. Deben ustedes distinguir las formas del contenido. La iglesia también reaccionó a la retórica de López Mateos sobre Cuba y el socialismo. Pero muy pronto se sintió reconfortada al descubrir que aquello no iría más allá de las palabras. Sin embargo, en los años 60, se inició la campaña Cristianismo Sí, Comunismo No. Rehabilitada políticamente desde los tiempos de Ávila Camacho, la iglesia se expandía con sus actividades pastorales y caritativas. También se consolidaba, en el ámbito de la educación privada, a todo lo largo y ancho del país. Y con las acciones del gobierno, que denotaban claramente que México no sería como Cuba, se sintió cada vez más allegada al sistema. Pero dentro de la iglesia misma, algo nuevo se estaba construyendo. Muchos sacerdotes jóvenes, en los años 60, se sintieron cautivados por el Concilio Vaticano II, instaurado por Juan XXIII, y tomaron como consigna la opción preferencial por los pobres. Entre ellos, el obispo Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La pobreza generada por la manera como funciona la sociedad. Y entonces, ante el tercer mundo, ante el mundo de la pobreza, la iglesia, en su manera de relacionarse, descubre lo que es y lo que tiene que ser. Se clarifica su misión, pero al mismo tiempo se determina su misión. Si no está en una adecuada relación con el mundo de la pobreza, no cumple con su tarea y deja de ser la iglesia de Jesucristo. Al final del sexenio, el balance para López Mateos era bastante positivo. El sistema había pasado casi indemne una prueba de fuego. Había terminado con la insurgencia obrera, y la subordinación se había reforzado en casi todos los sectores. Solo en las nuevas zonas de la izquierda, la cultura, las universidades, y los sectores de la iglesia comprometidos con la opción por los pobres, se gestaba un movimiento opositor al sistema tan radical como el cristero o sinarquista, pero no inspirado en el grito de Viva Cristo Rey, sino en el triunfo de la revolución cubana. Mientras López Mateos cruzaba el Pacífico, en uno de sus viajes, estalló la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. Esto le dio la oportunidad a su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera política. Cuando el embajador norteamericano Thomas Mann lo cuestionó sobre la posición que asumiría México ante el conflicto, Díaz Ordaz respondió que al tratarse de misiles de ataque controlados por los rusos y no de defensa, se sumaba a la resolución de que fueran desmantelados y retirados inmediatamente de la isla. Se comunicó con el presidente a Hawái y le informó sobre lo que le había dicho al embajador. Horas después, López Mateos hizo el anuncio oficialmente. Cuando regresó de su viaje, el presidente no tenía dudas sobre quién sería su sucesor. La economía del país crecía sólidamente al 6% anual y era claro que el nombre de México repuntaba en la bolsa del crédito financiero y político del mundo. Los años de orden, paz y progreso que el país disfrutaba desde 1940 comenzaban a redituar. En el exterior se hablaba del milagro mexicano. Parecía el mejor de los mundos posibles. El presidente era auténticamente popular y la gente lo aplaudía cuando iba al Vox o a una corrida de toros. Uno de los chistes más populares del sexenio. Cuando en la mañana a López Mateos se le solicitan órdenes sobre la agenda del día, contesta. ¿Qué nos toca ahora, viaje o vieja? En muchos momentos, el chiste había correspondido a la realidad. Cuando no viajaba por los caminos del mundo, el presidente invitaba a algún amigo, abordaba a su flamante Maserati y, escapándose de su propio cuerpo de seguridad, a veces sin dinero en las bolsas, corría a toda velocidad por las carreteras del país. Y cuando el Maserati descansaba, el amoroso tomaba el turno. López Mateos rompía vallas para saludar a las guapas muchachas. Sabía que el pueblo festejaba a sus amoríos porque demostraban que el presidente es macho. Su sexenio no había sido tan blanco como el de Cárdenas, ni tan honesto como el de Ruiz Cortines. Pero fuera de los gremios, sindicales y campesinos que había golpeado, la gente tenía poco que reprocharle. ¿Quién estaba gobernando realmente el país desde el punto de vista político? Díaz Ordaz tenía el control político del país. Yo creo que quien conocía más al país, quien tenía más al país en sus manos, era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Un gran amigo del presidente, Víctor Manuel Villegas, recuerda una conversación en los últimos días de su gestión. Llegué yo con el presidente a la hora que me dijo, a las seis, la ayudante me pasó. Y las palabras de López Mateos, las fundamentales son estas. ¿Cómo estás? Le decía yo. Entonces, la palabra del presidente, jodido. Y agachó la cabeza y dice, mira. Ya la ropa le quedaba floja y estaba medio calvo de aquí arriba. Y viste en las fotos, se le notaba ya físicamente un decaimiento. No era la misma gente que llegó a la presidencia. Está muy enfermo. Estoy enfermo, me dijo. Un año después de dejar la presidencia, tuvo de nuevo un terrible ataque de migraña. Se le diagnosticó aneurisma cerebral. Gente de todas las clases sociales hizo guardia en el hospital para preguntar por su salud. En la operación se descubrió que tenía siete aneurismas en el cerebro. No había esperanza. López Mateos entró y salió del hospital varias veces. Me decía, después de tanto como he recibido en la vida, que todo me ha sonreído. Todo. En mi vida intelectual, mi vida afectiva, mi vida política y todo. Yo tengo que esperar lo que venga. Gradualmente perdería el control de su cuerpo. Y una traqueotomía de emergencia dejó sin voz al hombre que había sido un gran orador. Murió el 22 de septiembre de 1969, sumido en el silencio y el dolor, inconsciente del silencio y el dolor del país, que había dejado en las manos severas de Gustavo Díaz Ordaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!